Hallo, hallo! Ich bin Tomas y hoy vamos a… Conjugar verbos regulares en alemán. En alemán. Ok… ¿Y esa cara? Es que estos verbos en alemán… Ah… quita esa cara, que la conjugación de los verbos en alemán es mucho más fácil que la de los verbos en español. Hmm… Todos los verbos en alemán, en infinitivo, cuando no están conjugados, terminan en ENE y la mayoría terminan en ENE. Zum Beispiel? Machen, sagen, wohnen… Gut! Los verbos regulares en alemán, que también se llaman schwache Verben. ¿Qué es? Verbos débiles. Ok… Se conjugan de forma parecida a los verbos en español. Nooooo! En el sentido de que en alemán también se le quita la parte final del verbo o die verbendung y queda la raíz verbal o Verbstamm, a la cual se le van añadiendo diferentes terminaciones o endungen según el pronombre personal que queramos conjugar. Por ejemplo… Aquí está el verbo MACHEN, HACER, conjugado en PRESENCE. ICH MACHE, DU MACHST, ER, SIE, ES MACHT, WIR MACHEN, IR MACHT, SIE MACHEN, SIE MACHEN. ES MACHT, la conjugación con el pronombre NET pro alemán ES, que es como ELLO en español, aunque en alemán ese pronombre se usa mucho más que en español. La conjugación con ICH termina en E, con DU termina en ST, con los pronombres ER, SIE, cuando significa ella, ES, IR, la terminación es T. Para la conjugación con los pronomes WIR y SIE se queda el verbo igual que en infinitivo. Ehhh… ¿otro verbo por favor? WONEN, vivir, conjugado en PRESENCE, presente. Ich wohne, du wohnst, er, sie, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Y ahora un par de oraciones. Ich wohne in Berlin. Du wohnst in der Nähe. Du machst keine Hausaufgabe. Wey, yo si hago la tarea. A veces. Ahora un ejemplo, tú. MACHE DAS ABENDESEN. Pero faltaba algo. ¿Qué? Ich. Ich mache DAS ABENDESEN. Ahhhh. El pronombre Ich. En alemán cuando se conjugan verbos hay que usar los pronombres, eh? No es como en español. Baaah. Bueno, muchas gracias por la explicación, entonces yo… No hemos terminado. Baaah. Qué falta ahora. Hay verbos cuya raíz verbal termina en T, M, D, O, N y en este caso la conjugación de la tercera persona singular y la segunda persona plural necesita que se le agregue una E adicional. Por ejemplo… Verbos como Arbeiten, Atmen, Reden, Öfnen… Un ejemplo con la conjugación de Arbeiten, trabajar. En las conjugaciones de DU, ER, SIE cuando significa ella, ES y también IR agregamos una E para que la pronunciación sea más fácil que decir DÚ ARBEITST o ER ARBEIT. Por ejemplo… DÚ ARBEITEST. ER, SIE, ES ARBEITED. IR ARBEITED. El resto de los pronombres se conjuga normal. SIE ARBEITED VON MONTAG BIS FREITAG. DÚ ARBEITEST ZÚ VILL. ¿Ya terminamos? NO! Pfff… Hay todavía unos cuantos verbos cuya raíz verbal queda con una S, schafes S, Z o X al final. Y entonces a la conjugación de DU solo se le pone una T al final en lugar de ese T. Zum Beispiel… Un verbo muy importante, heißen, que es el verbo llamarse. Con este verbo uno se puede presentar. La conjugación es… Ich heiße… Tú heißt… Vien? Aquí solo se agrega una T, no es necesario ese T. El resto es normal. Er, sie, es… Heißt… Wir heißen… Er heißt… Sie heißen… Ich heiße… Thomas. NICHT DU. Otros verbos parecidos son reisen, setzen, sitzen… Y… Por último… Hay un par de verbos en alemán que el infinitivo en lugar de terminar en EN termina solamente con N. Por ejemplo… Erinnern… Lächeln… Klingeln… Por ejemplo… Sammeln… Se conjuga ich, o sea yo, quitándole la N y agregando la E. Por ejemplo… Ich samle… El resto normal. Du sammelst… Er, sie, es sammelt… Wir sammeln… Er sammelt… Sie, sie sammeln… Por ejemplo… Ich sammle viele Sachen. Hmmmm… Otro ejemplo… Ich setze mich in der Schule. Otro ejemplo… Du setzt… Ah, ja, me quiero ir. ¿Terminamos? Nooo… Bueno, terminamos. Das ist alles heute! Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Tschüss!